91.1 y todo el fútbol ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jairo Jurao Tato, un buen amigo de todos ustedes. Hoy nos llegamos hasta el Estadio La Tablada. ¿Por qué? Porque Club Atlético General Belgrano recibe al Club Social, Cultural y Deportivo Los Perales en el marco de la novena fecha del torneo clausura de la Liga Jujeña de Fútbol. Ahora ves y disfrutas del siguiente informe gracias a estos anunciantes. San Luchería Luisinho, ya no conoces los precios más bajos. Encontrarnos en Avenida Almirante Brown Esquina y Poli Terrigoyen y Avenida Almirante Brown Esquina Malvinas. La dignidad en el trabajo es un derecho humano que no se negocia. Centro de Empleados de Comercio, San Salvador de Jujuy. Unión de Trabajadores Estatales Argentinos. Secretario General Marcos Mancilla, apoya al deporte jujeño. El Ebar, la obra social de los pasteleros, apoyando al deporte jujeño. Y así salía General Belgrano al campo de juego de La Tablada. Los once en el arco Miranda. En la defensa, Mendoza, Alemán, Condor y Vargas. En el medio campo, Espejo, Chambi, Ibáñez y Rivero. En la delantera, Rocha y Trujillo. El elenco de Juan Carrizo. Por su parte, así formaba Deportivo a los perales. En el arco Benítez. Atrás, Mora, Rusito, Cereza y Zaboluc. En el medio, Maya, Gray, Tejerina, Quiroga y Espinosa. Adelante, Maita y Barro. Los once de Nicolás Armella. Y ahora nos metemos en las acciones del juego. Veinte minutos. Tiro libre desde la izquierda. La peina, Condor y reacciona Miranda y Mora. Se lo pierde bajo el arco. Siete minutos del complemento. La recibe Maita. Engancha. Prueba desde ahí. Marca un terrible golazo. El número siete de los perales. Que abría el marcador y ponía arriba el conjunto de Aucho. Veinticuatro minutos. Tiro libre para Belgrano. El que la peina es Vargas. El que atenaza seguro es Benítez. Tres minutos más tarde. Pelotazo para el Barracín por arriba. Y el que se tiene que estirar es el loco Benítez. Para evitar la caída de Subaya. Belgrano que se venía y merecía el empate. Pero en el tiempo cumplido. Taquito de Quiroga. Maita le pega de primera. Miranda se estira y no llega. El albia azul que liquidaba el partido. Maita. Que ponía el dos a cero. Luego. No habría tiempo para más. Llegó el pitazo final. Fue victoria para los perales. Que sigue en el lote de los de arriba. Y en la próxima fecha se medirá ante la viña. En este mismo escenario. Por su parte. Belgrano visitará universitario. En el Fauto Tejerina. Mi nombre es Jairo Jurado. Tato. Un buen amigo de todos ustedes. Espero que les haya gustado.